buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en samsung galaxy tab s6 lite para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña datos biométricos y seguridad aquí pulsamos instalar apps desconocidas y ahora podemos dar permiso a cualquier aplicación por ejemplo a google chrome pulsamos la aplicación activamos esta opción aquí y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego chau